...buena defensora, ¿no? Me imagino. Sí, ¿no? Ya lo sabía yo. ¿Cómo te llamas? Eva, la defensora. Muy bien. Eva, de la línea azul, ¿eh? A la línea azul, ¿te gusta defender o no? No, no. Depende del día. ¿Y hoy? Hoy sí. ¿Dónde te pongas? Ponte lateral. Vas a hacer desplazamientos defensivos, ¿eh? Las haces muy bien, además, me han dicho. Defiendes muy bien. Y como te gusta tanto, cuando tú quieras me dices que te cansas. Si quieres estar todo el rato, se acaba la charla y no digo nada y mucho mejor. ¿Vale? Cuando tú quieras. Ida y vuelta, pam, pam, defendiendo, manos ahí. Venga, Eva, va. Muy bien, Eva, muy bien. Te gusta defender, Eva, ¿eh? Sigue. Muy bien. Muy bien, Eva, ¿eh? Venga. Ida y vuelta, botando. Lateral, bote lateral. Para, para, para. Te has dicho que no querías defender más. Sí, bote lateral. Bote lateral, pero no defiendas, hombre. Ya te he dicho que no defiendas. Venga, bote lateral. Para, para, para. Lateral. Lateral, ¿eh? Bueno, bueno, para. ¿Qué pasa? Que yo la primera vez que llego al campo veo que los jugadores que están trabajando están haciendo este desplazamiento defensivo para botar. Para botar. No es que sea un mal desplazamiento para botar. No. Ves en el campo, tienes capacidad de tirar. Para mí tienes dificultad de tirar en el momento exacto porque hay un movimiento en que la apertura de tus piernas es lo suficientemente grande para molestarte y cuadrar un tiro con timing. Y, además, además, es un espejo total de lo que el defensor está haciendo contigo. Y cuando tú quieres tomar una decisión, desde mi punto de vista, el defensor tiene la capacidad de respuesta más alta que haciéndolo de otra manera. Entonces, es lo primero, lo primero con un miedo. No os lo podéis imaginar, ¿eh? ¿Les viene ahí o no? Igual que está sentado ahí, pero en el pabellón, en Olympia, ¿no? Voy allí. Oye, ¿qué pasa? Bueno, no hay bueno. Primer día me voy. No digo nada. Segundo día. Oye. Que el bote este, que no... Yo creo que esto no es así, ¿eh? No es así, le digo. Entonces me dice, ¿que no es así el qué? Yo no, que botan y lateral y no, no lo veo, claro. Yo creo que esto no funciona, ¿eh? Y dice, lo más importante. ¿Cómo piensas que se tiene que hacer? No dice, no. Es normal. Cuando un entrador de ese nivel, un tío de monzón que llega ahí, es de este que dice, este chaval. ¿No? Digo, ¿cómo quieres hacerlo? Pues yo intento explicárselo, intento explicarlo, y cuando para una parada de las suyas de 4 o 5 segundos, hazlo. Hazlo. Un mes y medio allí, ¿eh? Dos meses. Y dice, hazlo. Vas casi a cruzar el pie. Vas a correr casi cruzando el pie. Pero en el momento importante, en el momento importante que parece que vas a cruzar, vas a venir aquí y vas a hacer este movimiento. Igual das un pequeño desplazamiento defensivo a toda velocidad. O sea, no en esta situación donde la apertura de tus piernas no te permite avanzar. Vas a hacerlo botando ahora. ¿Te atreves o no te atreves? Primero sin balón. No. Primero sin balón. Casi. No, es que yo quiero con balón. Esas. Va, va. Un poquito mejor. Para, para. Muy bien. Izquierda ahora. Mucho más rápido. Fuerte. Bien. Vuelve a cruzar un poquito sin cruzar del todo, ¿eh? ¿Preparada? Va. Muy bien. Para. Va.